Todo cambió, tuvimos que aprender a ver la vida diferente, un día a la vez. La fortaleza de la mujer humilde venezolana bien podría estar representada en esta mujer. De su vientre nació Luis Daniel, con más de 15 padecimientos genéticos diagnosticados hasta la fecha. Muchas veces le mandan medicamentos que son costosos, él de repente no puede tomar un medicamento para la fiebre que puede tomar un niño normal, porque no se le puede permitir por lo menos que le suba fiebre, las infecciones urinarias, todo eso puede recaer en gasto y además los gastos diarios de pasaje. La misión José Gregorio Hernández acrecienta su importancia en el único Centro Nacional de Genética Médica de Venezuela con servicios públicos, gratuitos y cada vez más cerca de la comunidad. Este centro busca la forma de disminuir la brecha de acceso a los servicios a través de la movilización del centro hacia la comunidad. O sea que el centro sale de sus paredes, de su institución, de toda nuestra cotidianidad a buscar pacientes en la comunidad. La formación del doctor Carlos Antonio fue en Cuba, lugar donde también se especializó y hoy forma parte del colectivo cubano-venezolano, que evalúa y trata los riesgos y afecciones genéticas, prenatales y clínicas. Gracias a los mismos médicos, porque hay médicos que me han tendido la mano, me han enseñado mucho y gracias a ellos yo estoy con mi muchacho hacia adelante. Diversos padecimientos relacionados con la genética humana son diagnosticados y atendidos en esta institución, referentes de la medicina cubana, venezolana y latinoamericana. Entre los años 2007 y 2008 se realizó un estudio integral a personas con discapacidad en Venezuela. De ahí surge la idea de crear el Centro Nacional de Genética Médica, institución que cuatro años después de creada ya ha prestado más de 31.000 servicios a la población venezolana. Desde Venezuela, José Pérez, Abraham Gamboa y Yoexis León, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.